Muy buenas a todos, aquí Uker, aquí les habla y hoy vamos a jugar Connect Tank. Este juego es... bueno, vamos a jugar primero, a ver, vamos a elegir a Tinker, Tinker que me recopa. Ready. Acá es un juego que puede ser cooperativo de varias personas o que podemos jugar de a uno solo y que como vemos es una especie de combate uno contra uno en los cuales podemos cooperar entre varias personas en un mismo equipo o en una misma estación de combate, como bien dice ahí, en lo cual tenemos un proceso de automatización, es decir que vamos a tener que rotar y poner las piezas de tal forma que desde la fabricación que tenemos acá hasta el cañón que tenemos ahí pueda pasar todas las balas y automáticamente podamos dispararle desde nuestra estación de batalla a otros mecas, porque en definitiva estamos en nuestra estación de batalla, está dentro de un meca y tenemos que con nuestros mecas atacar a otros mecas que nos encontremos en el camino. Ese va a ser nuestro objetivo y esto va a estar con mecánicas absolutas y totalmente Rocklight, así que va a ser un Rocklight de automatización y en definitiva cooperación también, porque podremos jugar varios. Si este juego está bueno, está copado y les gusta, me dicen y podemos conseguir una pita por ejemplo para combatir de forma cooperativa en este jueguito que pinta muy bien. Les aviso, esto es una demo y ustedes mismos la pueden jugar, les voy a dejar el link directamente desde Steam. Se puede jugar esta demo que por supuesto no está en español todavía, pero bueno, que cruzaremos los dedos para que lo esté aunque no esté anunciado en la página de Steam, que vaya a estar traducido. Pero bueno, vamos a ver de qué trata este juego, porque sinceramente es la primera vez que me estoy encontrando con esto, vi algún que otro gameplay por ahí y vi el trailer, pero bueno, vamos a ver de qué trata. Así que entramos a la estación espacial y nos dice que nos movamos, ok. ¿Suficiente? Sí. Dice que vayamos hasta ahí, lo agarremos y tenemos la posibilidad de rotarlo. Perfecto, y que ahora lo dejemos, ¿no? Y ahora ya está bien enganchado esto. Este es el cañón, nos dicen, y esta es la fábrica. Tenemos que conectar la fábrica, por supuesto que está acá, al cañón que está acá. Entonces, vamos a agarrar esto, lo vamos a rotar y lo pondremos acá, vamos a agarrar esto y lo ponemos acá. Entonces ahora la bala va, agarra el cañón y dispara al otro meca, ¿sí? Así que evidentemente ya pasamos la primera lección, que es la de que tenemos que conectar la fábrica al cañón, eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, también, para poder hacer más rápido, lo podemos hacer tirando los pedazos. Entonces, entramos a la estación y, por ejemplo, lo podemos agarrar acá y tenemos el aim. Tenemos un rango donde podemos apuntar y podemos apuntar, qué sé yo. Primero tendrá que rotarlo, ¿no? Porque no me sirve nada esto, ¿sí? Así, sí, por ahí. Y tiramos acá, ¿no? Perfecto, lo podemos tirar a distancia para tratar de hacer más rápido. Entonces, por ejemplo, podría agarrar esto. Podría rotarlo. Ok, la madre es suya. No sé si me conviene tanto este. Lo voy a dejar. Creo que este me va a comer más. Y este podría aimiar y ponerlo acá. Entonces lo tiramos y nos queda. Ahora, agarramos este. Fíjense que tengo... Lo voy a soltar, ¿eh? Fíjense esto. Seguramente acá nos van a empezar a aparecer bichos también acá arriba y le vamos a tener que pegar. Por eso es medio cooperativo también. Puede ser más caótico. Pero va a estar bueno esto, ¿eh? Me parece que tiene mucho futuro este juego, ¿eh? Va a estar... Pinta muy bien, me gusta. Me parece bastante creativo, ¿no? La combinación de cosas que hace. Y me está faltando algo para conectar ahí al cañón. Que puede ser esto. Claramente. Este es el... Mira, lo podemos apuntar ahí. Que de hecho tenemos que apuntarse así porque no podemos pasar porque están los cosas esos. Y lo tiramos. Y ahora está conectado, ¿ven? Y tenemos el cañón. Dispara. Listo. Perfecto. Esto creo que ya tenemos que ir al próximo. Bien. Estamos terminando el tutorial, ¿eh? Este tutorial necesariamente... Yo normalmente no les hago los tutoriales, pero a veces hace falta porque es la primera vez que lo estoy jugando. De hecho, es la primera vez que lo prendo, el jueguito. Bueno, ¿ven? Ahí está la batalla en sí mismo. Arriba. Como pueden ver, nos están disparando. ¿Qué gané con eso? Ok. Gané esto. Lo tengo que apuntar acá. Y lo tiro. Ah, y el blueprint me dice que con un rojo y un amarillo. Hago una pelota roja. Con pinches. Esa pelota roja con pinches va a explotar a los globos. Al mejor estilo Bloom Steady. ¿Ven? Va explotando a los globos. Y puedo switchear a donde quiero que apunte el cañón. Si quiero que apunte abajo. O quiero que apunte arriba. Ahora quiero que apunte abajo. Entonces voy a agarrar una pelota de estas. ¿Ven? De abajo y arriba lo estamos viendo acá arriba. Ahí les voy a agarrar el mob para mostrarles. ¿Ven? Acá. Apuntamos acá abajo. Apuntamos acá arriba con esto. ¿Sí? Y acá necesitemos destruir los globitos. Bueno. Vamos a tirar uno de esos. Vamos a tirar uno de estos. Dos rojos arman una pelota roja. Como pueden ver. Ahí va la pelota roja. Ahora viene una pelota amarilla. La pelota amarilla se arma con dos amarillos. Pero primero me pide que meta en esto. Una chatarra. ¿Ven? Eso es una chatarra en definitiva que también sirve para disparar. Ahora. Si tengo un amarillo. Y uno rojo. Arma una pelota amarilla. Con dos amarillos también arma una amarilla. ¿Sí? Ahí dos amarillos. Arma una amarilla. Y la puedo tirar por arriba por ejemplo. Y ahí fújense que dice que rojo mata amarillo. Amarillo mata azul. Azul mata rojo. Entonces amarillo con amarillo. Calculo que también se repele. Y me va a servir. Ah. Si le pegamos a esto va sacando partes. Listo. Ya voy entendiendo. Armamos otro amarillo que tira por ahí abajo. Y ahora por ejemplo. Un cubo de estos. Azul mata a rojo. Bueno. A ver si los globos igual me parece que cualquier cosa lo matan. Vamos a armar dos de estos. Voy a acostumbrar los controles para ser más rápido. Ah. Y tengo que cambiar esto para no tirarlo por abajo. Ahí está. Ahora sí. Vamos a mandar un amarillo con amarillo y rojo. Ok. Ahí mandamos ese. Y lo mandamos por arriba ya. Y ahora mandamos uno de estos. Con uno de estos. Por ejemplo. Si manda un azul. Quiero ver si. Este. Va un azul a ver si el azul mata al amarillo o no lo mata. Amarillo con amarillo seguro. Y ahora quiero ver. Como baila. Si lo dejas quieto. Quiero ver si el azul ese lo rompe porque es amarillo y globo. O lo rompe cualquier cosa porque básicamente es amarillo. Si no arma un amo rojo para destruir el amarillo. Que el rojo se arma con estas dos pelotitas rojas. Por ejemplo si hiciera esto. Más esto. Lo armo. Ven. El amarillo repelió al azul. Porque el azul no mata al amarillo. El rojo sí. Entonces ese rojo sí lo va a terminar matando. De hecho le voy a mandar un montón de rojo. Ven. Ven. Ahí mandamos uno rojo. El amarillo se arma con amarillo y azul. Obviamente que del mismo color sirven. Empatan de alguna manera y se terminan destruyendo los dos. No sirve a nosotros eso. Pero lo más importante es cuando el rojo por ejemplo que mata al amarillo lo destruye. Ven. Y sigue camino para pegarle al meca que estaría del otro lado. Ven. Que siguió camino el rojo para pegarle al meca. Bueno. Y esas son las básicas. Hemos completado el tutorial. Entonces es hora de golpearnos. Primero. Lo primero. Lo primero. Entrar a la estación de batalla. Y armar. Armar la fábrica. Conectarla con esto. Entonces. Esto por ejemplo. Agarro esto. Ahí ya conecté. Agarro esto. Lo dejo acá. No me sirve de nada. Lo acabo de hacer ahí. Debería conectar esto. Si lo roto. No. Esto va para el otro lado. ¿Qué estoy haciendo? Madre suya. Este lo tengo que rotar. Y voy para allá. Acá. Esto me conviene así. Y. Si roto este. Ya me empezaron a disparar. Estoy con problemas para armar esto. Y con esto ya está. Ahí conecté todo. Entonces es hora de empezar a generar cosas. Rojo. El rojo era repelido por el azul. Para armar un azul. Esperó. No llega a tiempo. Ahora sí lo tiré. El azul con el rojo. Y abajo viene el rojo. Y tengo que tirar un amarillo. El amarillo se arma con dos amarillos de esto. Ok. Eso estuve bien. Me acordé de casualidad. Me acordé de decir rojo, amarillo y azul. Y cómo funcionan. Para antes de esto. Tengo que pegar acá. Porque tiene que venir por abajo. Entonces lo agarro. Ahí no llego. No llego a tirarlo. Me va a despegar. Ah. Qué bro. Bueno. Vamos a tirar un color de cada lado en todos. Tiro un amarillo. Vamos a armar un azul por arriba. El azul mata rojo. Pero para eso tengo que golpear acá. Uy. Qué difícil ese jueguito. Entonces le mando un azul por arriba. Le voy a mandar un amarillo atrás por arriba también. No. Le tengo que mandar un amarillo por abajo. Porque viene un azul. Le voy a mandar un amarillo por arriba también. Se está reparando el bicho. Yo también me puedo reparar. Esa pregunta. ¿Qué metí? Maté cualquier cosa. No. Saqué un azul. Debería tirar algo por arriba también. Vamos a tirar dos amarillos. Amarillo. Y rojo. Le mando un rojo. Le puedo mandar un rojo. Y amarillo por abajo. Y vamos a hacer un rojo con pinches. Que es un rojo con el cuadradito azul. Y vamos a hacer un rojo con el azul. Y vamos a mandar un rojo con amarillo. Y vamos a hacer un rojo con el rojo con el rojo con el azul. Y vamos a hacer un rojo con el rojo con el rojo. Ojo. Y vamos a hacer un rojo con el rojo con el rojo. y un poquito de bla 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 básicamente la demo solamente podemos ir a este mapa acá jan nos habla un poquito de cosas nos dice todos los modificadores que podemos poner las los armamentos que tenemos que los vamos a poder ir cambiando y los modificadores que tendríamos así que vamos a empezar como hago para empezar con a retuvo sigue retuvo hacia ok vamos con tinker de vuelta que me cayó bien con sus pesas ven y ahí podríamos soñar hasta cuatro más es cooperativo de 1 un jugador hasta cooperativo de 4 bueno y el fat cat el gato gordo nos dice nos da un montón de cosas es como si fuera el alcalde nos tiene un montón de lore que como está en inglés por ahora no nos interesa en algún momento está en español les prometo que se los leo y ahí está nuestra base salimos de nuestra base con el meca y tenemos un roadmap al mejor estilo es después vamos a poder ir eligiendo la ruta así a medida que vayamos avanzando al principio tenemos que enfrentar al azul pero tips ok bueno llegó la hora vamos a tirar por abajo pero primero tenemos que armar esto primero tendremos que dejar esto así esto así y tendría que usar esto estoy errando todavía los controles hasta el infinito no les voy a mentir y con eso ya armamos no listo está armada la máquina entonces empezamos a disparar armamos dos amaramos armamos un amarillo por arriba no lo tiró así por abajo amarillo le gana azul entonces tengo que armar otro amarillo para para matar ese azul que viene ahí necesito otro amarillo más otro amarillo más por arriba igual el amarillo lo va a destrozar al azul y va a seguir camino yo le mando dos así el amarillo ahí se van a caer abajo podría mandar un rojo para abajo uy por qué sigue un azul ahí amarillo no le gana azul uuuh salió una parte rota ahí eso me dolió sale un amarillo por arriba eso va a ser bueno aunque me sale una chatarra también qué porque no tengo blueprints para amarillo no por eso estoy sacando chatarra sacame algo que no sea una chatarra por favor mandamos por arriba mandemos un azul por arriba porque me siguen disparando y me van a hacer pomado y voy a perder y va a ser una vergüenza para todos por qué sigo sacando chatarra no entiendo ok ahí saco uno de estos con uno de estos porque tengo que tienen que ser los blueprints si o si que tenés arriba tenés que jugar con esos sí o si con esto con esto dos amarillos saco bien ahora estamos haciendo las cosas un poco mejor es hora de mandar cosas por abajo también tengo uno de estos con uno de estos ahí nos curamos porque metimos un combo el combo no sé si servirá para hacer las cosas más rápido que todavía no me acostumbro mucho a los botones son bastante difíciles los controles un rojo amarillo podríamos hacer vamos por arriba vamos a limpiar ese azul de ahí le vamos a mandar un amarillo por arriba también ganamos 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 el combate vamos todavía que difícil que está se me complican los controles no le voy a mentir ganamos un pedazo de arma esa es la parte roguelite y acá tenemos una mejora por ejemplo mejorar el daño de los amarillos si queremos esto ven ya estamos más fuertes vamos poniendo más fuerte nuestro meca tenemos un combate por arriba podemos elegir por ejemplo ir por acá o para acá a ver que es esto eh... no vi esto bueno fui para adelante fui para adelante tendré que haber apretado para arriba no me di cuenta bueno vamos al combate no veo por qué eh... ok tengo la fábrica tengo dos cañones no tengo la fábrica agarro esto lo pongo ahí acá tengo que esquivar entonces necesito eh... esto no me sirve no me sirve esto esto ay madre suya no me sirve tampoco necesito esto ponerlo acá exacto así necesito este ahora sí este y necesito uno que lo combine que sería este y me están disparando hasta el infinito más allá ok finalmente puedo hacer cosas pero me van a pegar primero lo tiré por arriba ¿no? uff... están pegando sabroso eh rojo le gana... amarillo le gana rojo amarillo se supone lo tiré por abajo me pegó me llevó a pegar vamos a zafar el de arriba azul le gana rojo el azul se arma con el cuadradito este y con este y con este por no armar más rápido la cosa creo que tiré por arriba ¿no? sí, bien hoy vamos a armar otro azul no puedo voy a armar amarillos entonces ok la receta me dice que haga esto ah lo mal que estoy jugando es tremendo lo mal que estoy jugando en el control vamos a armar el rojito azul azul me va a pegar abajo algo eh no sé nunca lo miré estaba concentrado en las recetas le voy a spamear todo arriba algo que me está costando esto azul azul vamos a armar un amarillo tengo un boost vamos a armar un rojo ahí se me complicó con los controles eh lo empezamos a lastimar eh con la cantidad de cosas que le tiramos ok le empezamos a tirar cosas importantes ahí armamos este armamos dos amarillos lo mejor es tratar de ir haciendo como fabricación al mejor estilo overcook bueno listo ahí le entré entre en ritmo 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 vamos a armar un azul bueno vamos a tirar un rojo ahí está ahí lo destruimos ojo 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 igual esta es la parte fácil todavía eh pero bien 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 mis trucker ahí ganamos un cañón más vamos seguimos armando nuestro mequita si quiero seguir armándole esto no esto ya lo tengo le vamos a esto y ahí vamos por nuestro camino hasta una misión como todo roadmap al estilo slide of spire upgrade de ammo upgrade de ammo esto ahora es mejor ah mira full upgrade y esto también con los pinches o van upgradeando según esto eh y podes upgrade así y son balas como más fuertes oh podemos seguir avanzando nos vamos a encontrar con otra parte de acá en este robo eh podemos comprar ammo también podemos comprar este ammo que es mejorado del azul y vamos al próximo combate y este va a ser el último combate de este gameplay si ustedes quieren seguir jugando este juegazo quieren probarlo lo pueden hacer totalmente gratis bajando la demo de este juego que es lo que estoy jugando yo ahora en Steam vamos al campo de batalla ya se pone de más difícil lo tenemos que rápidamente ok ok no no me sirve eh si me sirve pero no llego no hice cualquier cosa madre soy fe oh al fin lo tiro por arriba de casualidad tengo altas balas amarillo amarillo le gana rojo o no tengo un rojo por abajo lo tengo que tirar el amarillo por arriba que me va a ser mucho más rentable y tendría que tirar un rojo por abajo este lo tendría que tirar por abajo así que vamos a cambiarlo rápido más injusto lo gané no no que hago con esto sacamelo de acá tiró un azul por abajo y cambiamos para arriba y por arriba los voy a recontraatacar con amarillo más amarillo y ahora tengo un super mega boost porque ahora tengo tiempo estoy tranquilo estoy op y tengo todas las piezas que necesito y le estoy tirando unas megas piezas que no sé cómo me las va a repeler porque lo voy a destrozar mira mira las balas que le estoy tirando gané el boost el boost ahí tengo el rojo dame esto con un rojo ah estoy re op lo estoy destrozando ya con esto le gano dos azules dos azules y le gano ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy le tiro mira tengo dos amarillos para armar acá tengo para armar el amarillo y el rojo chao no tiene como defenderme esto me va a pegar por acá abajo si es cierto porque yo me dormí en asiesto y lo ataque todo por arriba pero bueno igual se defendió bastante bien ahora que estoy viendo vamos a dispararle por ahí se está arreglando vamos a dispararle por arriba así le caen por arriba por abajo por todo lado tengo un rojo para tirarle por la cabeza que viene con esto con azul con azul y lo reventamos ganamos es bastante bastante entretenido sobre todo esto porque puede ser multiplayer de hecho va a ser multiplayer estimo yo acá estamos jugando la campaña single player pero esto podría ser multiplayer total y absolutamente está contento el gato porque llegamos tengo que admitir que está muy contento y acá estamos ¿qué es esto? ¿de qué camino llegamos del boss o terminamos el run básicamente? terminamos el run terminamos el run y todo ah buenísimo esa era la misión perfecto bueno excelente completamos la primera misión casi sin querer del connect tank juegazo que es una automatización de procesos con una fabricación que tenemos que hacerlo a modo receta como el mejor estilo del overcook y que básicamente podemos jugar incluso de manera cooperativa que puede ser muy divertido de uno o cuatro jugadores así que por ahí lo podemos llegar a hacer con napita esto y no sé si también si no podemos jugar uno contra uno con napita y sería fantástico si no vamos a hacerlo bien cooperativo bien tryhard y con napita podemos llegar a jugar esto en alguno de esos domingos kawaii nos vemos la próxima